Ramos y la pelota, para atrás, no la pasó para adelante, vino para... Vamos a contar, vamos a ver cuántos pases hay para adelante y cuántos hay para el costado y para atrás. Y esa es la explicación de por qué estamos como estamos. Ramos, para atrás, Méndez, para adelante, ahí va, la abren bien esta, viene para Ramos, centro, va Rivero, se la sacaron a Rivero, ¡De zurda, gol! ¡Milán! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Milán, el mejor, el más claro, el que metía los centros de la derecha, vino el remate de la izquierda, rechazaron la pelota, tomó el balón, de volea, así como venía, la agarró de zurda, que no es su pierna hábil, pero le pega bien y la mandó a guardar y Peñarol se pone en ventaja, cuando la verdad que estaba costando hacer un gol. Pero Pedro Milán pone la apertura, Peñarol uno, plaza cero, ¡penetre, Peñarol! ¡Penetre! ¡Vamos, Peñarol! Otra cosa positiva, Enrique, sobre Pedro Milán, fíjate en la posición donde está rematando. El equipo está corto y él está tomando rebote sobre su sector. Patea de pierna izquierda, porque estaba bien preparado para rematar. ¡Fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM!